Ya está mal, malo malo, oiga, ya se que se casó el aceite. ¿Qué es la cosa con los pies? No, no, estamos aquí de colegas, amigos míos. ¿Son colegas suyos? Claro. ¿Por qué? ¿Por el trato o por qué? No, porque descargan cualquier cosa. ¿No, hombre? Sí. ¿Ya cómo ganamos el pescado? Sí, lo descargaron. ¿Qué le pasa tocando a usted la comida? Este me abre la colita. ¿La colita, lejaron? Sí. ¿Qué tal está el pescadito? Muy buenísimo. Sí. Bueno, el jardín se bichero mexicano es buenísimo. Sí. ¿Se parece a Bernet ese pescado? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene parecido a mí? Bocón. Yo le digo, es que usted habla mucho de Bernet. Bueno, pero vean que el chico. ¿Todo el atamado? Ah, el pescado. Sí. Bueno, pero aquí está toda esta gente. Pero aquí sí está. Una chiquita de chico. Aquí está de chico. Sí, sí. De pocas cosas. Claro, hagamos unas cosas. Usted me va a recordar que la otra vez usted me dijo que... Bueno, pues, así. ¿Te muerces? Usted pide pocas pulgas. Lo bañan con qué? Vamos a salvavidas, ¿no? ¿Qué se puede? Vamos a... Para ver si usted es bueno. ¿Algo? Para el senoje. Sí. Papi. Oiga, qué buena nariz hace un llamado. ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Y un juguete? ¿Sabes? Es un chozón para un buen... ¡Ey, cállese! No, mejor no le digas nada. ¿Cómo está, caballero? Sí, gracias. Hola, bien. ¿Qué tal? ¿Está la comidita y todo aquí? Sí, está excelente. Discuta aquí cualquier cosa como esta. Ahora te pido la quita. Ya, cállese. ¡Cabadero! Vamos a recibir llamaditas, que ya hay llamaditas. ¿Vamos? Que bien que se está tocando el corazón plata. Ahorita voy a entrevistar a los muchachos para que me cuenten la pinta y todo eso. ¿Verdad? Muy buenas noches. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Qué bueno? ¿A dónde lo llaman? De Pabas. ¿De Pabas? Sí, ya. De cinco copas. ¿Cuál es más guapo? ¿Cuál es más guapo? Los dos. ¿Los dos? Eh, qué lindo. Ya tenía política, ¿verdad? Claro, que lo digo para disimular, para eso. ¿Cómo te llamas? Sí, señor. ¿Cómo te llamas? Lulia. Lulia, amiga. Amiga, amiga. ¿Salud? Sí, sí, sí. ¿Es cierto que usted sabe nada de eso? Sí, claro. Nos conocimos en Pabas a ver que lleve a... Ah, sí, sí, sí. ¿A que les pusieron el maquinazo? Sí, sí, sí. ¿A que les pusieron el maquinazo? Puede ser de sus amigos, ustedes. Sí, sí, sí. Oye, vea. Cuéntele. ¿Usted tiene esposo o novio? Esposo. Díganle a su esposo que tenemos una promoción en el complejo deportivo René Barbosa, aquí en Jardín Sebichero Mexicano, 50 metros, de la iglesia San Sebastián, 150 metros al norte contigo a Cochones y hombre. Tenemos una promoción este fin de semana para la gente que llega a jugar fútbol 5 y fútbol 8, una cancha de primera generación, buena iluminación para la noche. Apenas para el ganador de la noche. Perfecto. Tenemos también servicio de soda, restaurante, y ahí tenemos... En la próxima semana vamos a tener ya fútbol y fútbol y fútbol y fútbol y fútbol. Ah, no, está muy listo la cosa. Sí. ¿Por qué? Nos llaman al 22, 27, 64, 79 para que aparten la cancha, porque ya nos estamos quedando sin campo. ¿Qué nos va a cantar, Dunia? Más mala que tú, en mi hija Nazario. ¿Cómo? Más mala que tú. Ah, ella es más mala que tú. ¿Sí? ¿Quién, verdad? Sí. ¿Qué es el dinero? ¿Los dos? A los dos. ¿Qué? ¡Los dos, que quede mucho, Dunia! ¡Dunia! ¡Este! ¡Una vida! ¡Este!